Música Sí, hace ya, en el 66, hace ya, en Ingenio, nadie sabía nada. Bueno, nosotros estábamos acostumbrados ya, porque nosotros no éramos estables, éramos temporales. Así que nosotros sabíamos que, nosotros éramos conscientes que durábamos tres meses, cuatro meses. Todo esto estaba sellado anteriormente, pero, o sea, de los ladrillos tan deteriorados, constantemente cae el polvo de la construcción, que ya es vieja. O sea, para nosotros también es un peligro, pero, bueno, la vecina no había querido que la desarmara. Terminaba la cosecha, y usted ya se iba a trabajar a otro lado, se iba a trabajar a otro lado, y volvía cuando empezaba. Nosotros no estamos adentro, y ya hayan venido, que, que la gente ya, ya no va a trabajar más, en cierre de Ingenio, y que tenga que salir para afuera, porque, si se va a la quiera, me había, ya no, ya no había fondos, qué sé yo, que para pagar, y ya quedaba todo tirado, hasta que quedaba así, nadie entraba a nadie, hasta que por ahí han vendido, lo han vendido, y aquí en la compra, no sé, ya no empezó a sacar las cosas. Y sí, nos dice de qué es esa puerta, ¿no? Pero, estamos acostumbrados, ya te digo, ¿no? Se convirtió como en un atractivo. Y otra, que siempre vienen, por ejemplo, hasta un año, le han hecho fogata, y han firmado los humos, muchísima gente, viene, nos pide permiso. A alguna gente, te digo, aquí no los deja pasar, hay muchas cosas que, los piletones, por ejemplo, que tenés ahí, donde estaba el señor, en la verdulería, son tremendos piletones, pero bueno, ya están todos, montes. Yo de aquí, en el 69, me iba a fronterita, en el 69, me he trabajado, 37 años, fronterita, me jubieron en el 2005, en el 2005, me jubieron. Siguió vinculado a la actividad azucarera. Sí. Tuvó suerte, digamos. Sí, ya. Pero fue una etapa dura, ¿no? El cierre. Sí, sí, la etapa dura, para nosotros, aquí en el cierre. Y ha quedado así, desconsolado todo. porque no había, porque no habían quedado alrededor, las casas, no me han quedado, las casas vacías, me han quedado. Y prácticamente, teníamos para elegir la casa, para vivir. y la gente sabía que ya no tenía recursos, se ha ido. Se ha ido. Algunos se han ido, porque casi todos se han ido, porque a buscar trabajo. Algunos quedaban aquí, algunos se mueren. Gracias por ver el video.